¡Suscríbete! Y aquí van a poner el servidor Es un código de 6 dígitos Por si no tienes servidores Miren aquí abajo le tienes que salir Teleport to Private Server Y decir que si no tienes servidores Pues aquí en la descripción de este video Va a haber una playlist que te lleva videos De esto, ¿no? De esto mismo De códigos de servidores privados Para que ustedes elijan el que quieran Y puedan ir al que quieran Hay de todas las aldeas Hay de todos los jefes de evento Así que está bastante bien Está todas las aldeas Y también todos los jefes Como pueden ser A ver, ¿qué jefes están? Se me fueron Ah, está el Kagoku Está el Shindai Está el Satori El Rengoku El Satori Ah, el Obito ¿Cómo se llama Obito? Se me fue la onda Pero bueno, decir que todos estos están Miren, como pueden ver Les va a cambiar el servidor Y van a empezar a cargar un servidor nuevo A veces tarda Pero puede ser por la... Este, la internet Y bueno, en este caso está tardando un poco Pero pues vamos a esperar Si no voy a hacer un pequeño corte Que agarre Y pues normalmente no tarda tanto Yo creo que es porque estoy grabando Siempre que grabo Tiene que pasar algo Ah, pero bueno, aquí está Y como pueden ver Estamos en un servidor solos No hay nadie Y esto es de mucha ayuda Cuando se trata de conseguir Bloodlines O bueno, más bien serían Subyutsu, Bijus O modos Así que pues ahí se los dejo Y pues así de simple se hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!